Bueno, ya estamos en el Parque Lorqueta, recorriendo a Siloé, después de Buñarro y Fane, Valencia, con este nuevo partido del torneo que se va acá ocho días los lunes. Y aquí pues arranca este partido en el marco de este torneo que se va acá ocho días. Andreas en el arco con su compañera. Recorriendo a Siloé también muestra el deporte, sobre todo el fútbol, acá en la Montaña Mágica de Siloé. Hoy, 4 de marzo de 2024, apenas salieron dos equipos, entonces fue que a muerte súbita, pero hoy apenas han llegado dos equipos. O sea, han llegado diez jugadores y jugadoras. Y así se mantiene pues este torneo. El torneo que se inventó Andreas en el marco. ¡Arriba, arriba, arriba! Se le fue la bola. Recorriendo a Siloé en Cuay de Buñarro y Fane, Valencia, en fútbol, en el Parque Lorqueta, este lunes 4 de marzo de 2024. ¿Cuál es el mejor canal de Cuay en la ciudad de Cali? Pues recorriendo a Siloé de Buñarro y Fane, Valencia. Vamos a ver, llega otro jugador más, a ver que es Miguel. Bueno, ya estamos en el Parque Lorqueta, ya llega Miguel también para jugar. Hoy, lunes 4 de marzo de 2024. Arranca pues este partido en el marco del torneo que se va acá ocho días los lunes acá en el Parque Lorqueta, en la Sintética. Así se juega fútbol, acá en Siloé, al marco, saca el arquero, al marco, otra vez saca el arquero. Con el hashtag FuerzaFuerzaNils. Y hoy, de cumpleaños, Nils, al marco, la novia de Andreas. Vamos a ver, vierde la bola. Happy birthday to you, Nils, desde el colectivo del Museo Popular de Siloé, hoy 4 de marzo de 2024. Así se juega fútbol, las guaras de Siloé que llegan a la población de Siloé, en sus lugares de estudio, lugares de trabajo. Y aquí continuamos con el inicio pues de este partido en el marco del torneo de la Urqueta. Y se va acá ocho días, acá en esta parte de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Hoy, 4 de marzo de 2024. Saludos pues para todos los participantes del colectivo del Museo Popular de Siloé. Marco Gómez. Llega Jorge Villaquirán del Club Siloé de Visiles, también listo para jugar. Llega Miguel, llega otra dama, tres, les faltarían dos para que... Voy a ir a otro equipo, así no tienen que seguir jugando, al marco. Esta es la avenida de los cerros, acá en la montaña mágica de Siloé. Estamos en el torneo de la Sintética del Parque de la Urqueta, que dura cada ocho días, los lunes, en partidos a muerte súbita. El que le hagan un gol sale, pero como apenas en este momento, el arranque de este partido del día de hoy, solamente hay dos equipos y tres jugadores por fuera. Tienen que conseguir dos jugadores más para que se dé lo acostumbrado de la muerte súbita. Por el momento, hasta que no lleguen más jugadores, tienen que seguir jugando los dos equipos, así se hagan goles. Esa es la regla que se acordó hace casi dos años, cuando inició este torneo. Vamos a ver, la dama, la novia de Andreas. Por ocho días, jugaron de contrarios, yo he estado jugando de amigos. Al marco, gol. Continuamos el fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Urqueta, este lunes 4 de marzo de 2024. Aroma de gol, al marco, se salvan. Cuantavís sacando de arquero, sacó la bola, la salvó del tercer gol. Marco, el arquero de Andreas. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo. Uf, se vuelve muy larga la bola. Así se juega fútbol en la varela de Siloé, con el Villanueva de Belén. Con más de 60 años, está apoyando a la comunidad de Siloé del Oriente y del Oriente a Siloé. Andreas con la ola. Saludando al colectivo del Museo Popular de Siloé. Al marco, la niña, al marco, se salva, se salva Juan David. Así se juega fútbol en ese torneo que se fue el Cocho ya los lunes. Falta un solo jugador y hay cuatro jugadores con la dama. Falta uno para que entren cuando le hagan un gol a cualquiera de los equipos. Bueno, el que le hagan el gol sale porque ya tienen cuatro jugadores y el arquero se queda. Fútbol en Siloé, fútbol en el parque La Orqueta, como es costumbre cada ocho ya los lunes. Y con el saludo respectivo para el colectivo del Museo Popular de Siloé. Así se juega fútbol cada ocho días los lunes acá en la cancha estética del parque La Orqueta. Hay cuatro jugadores, allá falta uno, pero el próximo que se deja hacer el gol sale. Fútbol en Siloé, fútbol en el parque La Orqueta, con el saludo respectivo para el colectivo del Museo Popular de Siloé. Fútbol en Siloé, fútbol en el parque La Orqueta, en la sintética. Hoy, cuatro de marzo, en el marco, salvando al colectivo del Museo Popular de Siloé. El marco, coge el arquero, quedó lesionado, se toca el estómago. El marco pega en el palo. Ahí está lesionado. ¿Qué pasó de la barriga? ¿Qué pasó de la barriga? ¿Qué pasó de la barriga? No, lo brido, Andrea, después de ese riflazo. El que le hagan el gol aquí sale. Vamos a ver. Están esperando allá a Jorge, Miguel, los otros dos jugadores. Realmente se vuelve a muerte súbita, se va por un lado la ola. Colectivo del Museo Popular de Siloé. Estaba metiendo dos propuestas. La del museo es la más difícil porque es un solo premio. La otra tiene varias posibilidades. Veremos que sea así. Al marco, gol. Sale, ahorita entra el nuevo equipo, sale el equipo de Andréas. Marco, gol. Sale el equipo de Miguel. Estamos con el nuevo equipo. Después del golpe de Cielo a Miguel. Hoy, lunes 4 de marzo de 18. Fútbol, en Siloé, fútbol, en el parque de Arqueta. Vamos aquí en la avenida de Los Cerros. La primera. Con 48. Marco saca al arquero. Y el arquero. Uy, aquí está el gol. Ah, no, es compañero. Compañero de la dama. Fútbol en Siloé, fútbol en... ...el parque de Arqueta. Salió el equipo de Andréas. Así se juega fútbol en la avenida, si lo ven. El marco. Miró la esquina. ¿Quién está acá? Nada, usted. ¿Oye, esquina, oye? Sí, esquina. Marco, por fuera. Seguimos en fútbol, en Siloé, fútbol, en el parque de la Arqueta. Aroma y gol, el marco gol. Fútbol en el parque de Arqueta. Esta noche, este 4 de marzo de 24. Nos escogió Andreas. El arquero Miguel. Andréas, el marco, por fuera. Sigue la hora viva. Estamos en fútbol, en Siloé, fútbol. En el torneo que se va a cochar en la avenida, acá en el parque de la Arqueta. En la sintética. Partido de esa muerte súbita. Y es lo que no es competitivo. Se le va a la dama. Andréas con la bola. Así se le va a fútbol, en la barriera de Siloé. Se le va a la bola al técnico Jorge Villafinano. A ver, con la bola al fondo. Otro sí. Así se juega fútbol en la barriera de Siloé. Andréas cabecea. Le ponía a su compañera. Se lleva la bola. Otra vez con Andréas, al marco. Ahí vuelve. Jorge vuelve otra vez. Se le da la cauchera. Saca Andréas. Estamos en el torneo de fútbol. De fútbol acá en Parque de Arqueta. El marco por fuera. Hoy, lunes 4 de marzo de 2024. Quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos para que... Para que entre... Se acabe y... Se acabe y... Como no hicieron goles, entonces... Sale uno de los dos equipos. Saque a un balón de los chicos ahí. Jorge con la bola. Al marco. Al marco. Golpe. Toma el gol al marco. Casi de otro gol. Casi de otro gol de Andréas. Se le fue la bola. Seguimos en fútbol en Siloé. Fútbol en el Parque de Arqueta. Al marco. Saca Potosí. Pobre, pobre. Pobre, tío. Fútbol en Siloé. Fútbol en el Parque de Arqueta. Esta noche, este lunes 4 de marzo de 2024. La bola muy larga. Con el arquero. Al marco. De arquero a arquero. El chileno con la bola. Chicas. De chica a chica. Fútbol en Siloé. Fútbol en el Parque de Arqueta. Este lunes 4 de marzo de 2024. Ya se va a acabar el tiempo. Y uno de los dos equipos se va. Están empatados a cero. Pero aquí puede estar. Al marco. Tiro de esquina. Ya se está acabando el tiempo reglamentario. Ocho segundos. Última jugada. Al marco. Se salva. Sale uno de los dos equipos. Ya que quedaron empatados. Y así se juega fútbol en la barriera de Siloé. Si quedan empatados. Todos los equipos salen. Si hay otros dos equipos. Pero como. Hay uno solo esperando. Entonces uno o los dos. Tendrá que salir del campo. Así se juega fútbol en Siloé. Hoy. Lunes. 4 de marzo de 2024. Saludos a todas. Todos y todes. Con el cable aéreo. Si lo va operando de forma normal. Energía normal. Acorto normal. Estamos haciendo esa toma. Mientras se reanuda. Pues. Es el torneo. Sale. Uno de los equipos. Nosotros continuamos. Mostrando la. Belleza de la montaña mágica de Siloé. Con el cable aéreo. Operando de forma normal. En esta noche. Este 4 de marzo de 2024. Ha entrado el nuevo equipo. Y ahorita vamos a seguir grabando allá. En el fondo. Con el cable aéreo. Si lo va operando de forma normal. Como ya se sigue moviendo. En bicicletas. A pie. En el cable aéreo. Si lo ven. En las gualas. Si lo ven. Sin esto en YouTube. Ya llevamos 20 minutos de juego. Acá. En. El parque Lorqueta. En el torneo que se va cada 8 días. Los lunes. Torneo que se inventó. Andrés Ese. Del colectivo del Museo de Puebla de Siloé. Se le va la bala muy larga. Así se juega fútbol. En la barriera de Siloé. Hoy lunes 4 de marzo. Sale el arquero. Salva la abogada. Fútbol en Siloé. Fútbol en el parque Lorqueta. Este lunes 4 de marzo de 2024. Con el hashtag. Fuerza. Fuerza. Nils. Y saludando a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé. A estas horas de la noche. Este 4 de marzo de 2024. El primer. El primer. El primer. Desde toda la bola. Se le va muy larga. Marisazo Marcos Marquero Seguimos en fútbol en Siloé Fútbol en el Parque Roqueta Este lunes 4 de marzo de 2024 Torneo que se obede hace casi dos años Adomina la novia de Andreas Queda rebotando la bola Así se juega fútbol en la oreja de Siloé Hoy lunes 4 de marzo de 2024 WhatsApp para el colectivo del Museo de Siloé Para Isabela y para el amigo Lu Que nos ven allá en Minnesota La estamos mandando En unos cuantos minutos haremos una en vivo Jorge al marco gol Continuamos en fútbol en Siloé Fútbol en la sintética del Parque Roqueta Hoy lunes 4 de marzo de 2024 Así se juega fútbol En la sintética del Parque Roqueta Acá en la parte baja de la montaña mágica de Siloé Al marco, saca el artero Tiro de esquina Al marco por fuera Ahí están los otros jugadores Andrés, Miguel, Jorge Que han salido En este partido es a muerte súbita Salen Seguimos en fútbol en Siloé Fútbol en el Parque Roqueta Entra el nuevo equipo Saludando pues a todo el colectivo del Museo de Siloé Con el hashtag FuerzaFuerzaNils Y hoy que está cumpliendo años Le vamos a decir pues que cumpla muchos años Por parte del colectivo del Museo de Siloé Que el próximo año sea mejor el cumpleaños Happy birthday to you, Nils Desde Siloé, Cali, Colombia, Suramérica Hoy lunes 4 de marzo de 2024 Así se juega fútbol en Siloé Saludando al gringo Lugo A Isabela Y a Minesota A Dani Regifo Al marco gol 7.25 minutos de la noche Este 4 de marzo de 2024 Estamos en el torneo Del Parque Roqueta Torneo que se inventó El hombre que venía allá De la Hexel Que se juega a muerte súbita Ya Andrés, Miguel Los demás tienen que estar esperando Al que le hagan el gol Salen y juegan con ellos Hoy el lunes 4 de marzo de 2024 Saludando a todo el colectivo del Museo de Siloé Con el hashtag FuerzaFuerzaNils Happy birthday to you Nosotros nos quedamos en el saludo Y vamos a Dani Regifo Pilar, Miguel, Doña Rubi Richi Sara Solarte María Cristian Ani Marco Gol Sale y entra el equipo de Andreas Dieter Sara Muñoz Bueno, estamos desde el Parque Roqueta Con el juego Con el partido Que se realiza cada 8 días Los lunes Este torneo que se inventó Andrés Hesel Hace casi dos años Se continúa jugando Cada 8 días los lunes A muerte súbita Dependiendo de los equipos que lleguen Por el día hoy Apenas 7 equipos Perdón Apenas hay 3 equipos Así que Que le hagan el gol Sale y juega el otro equipo A veces Han llegado hasta Sacar 4 o 5 equipos Hoy apenas hay 3 Hoy 4 de marzo Y este es El Parque Roqueta Acá en la montaña mágica de Siloé Al marco Saca Miguel Así se juega fútbol En Siloé En la sintética El Parque Roqueta Hoy 4 de marzo Con una temperatura De 24 grados centígrados Saca el arquero Al marco Pega en el palo Al marco Gol Al marco Al marco Al marco Al marco